Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para hablarles del libro de la semana del 22 de enero del 2020 El pintor de almas de Idelfonso Falcone Conozcamos al autor Idelfonso Falcone es abogado, escritor español conocido por ser uno de los escritores con mayor venta a nivel mundial creo que 10 millones por ahí su obra prima La Catedral del Mar en 2007 vendió creo que 10 millones tiene otra novela, la amada de Fátima Los herederos de la tierra, 2016 y ahora El pintor de almas una novela interesante en una época convulsa en que estalla el movimiento modernista dejando a Barcelona con el mayor patrimonio arquitectónico una sociedad dividida por la injusticia social tiene la ciudad vive una gran agitación 1901 la miseria de los marginados contrasta con la opulencia de los poderosos de las grandes avenidas donde destacan algunos edificios simbólicos del modernismo tiene todos los elementos de una buena novela pasión, envidia, religión, traiciones en la que se mueven los personajes que están muy bien definidos Dalmu Sala hijo de un anarquista justiciado es un joven pintor que vive atrapado en dos mundos el de la miseria y la opulencia por un lado su familia y Emma la mujer que ama son firmes defensores de la lucha obrera hombres y mujeres que no conocen el miedo para exigir los derechos de los trabajadores por otro lado su trabajo el taller de cerámica con don Manuel Bello su mentor un conservador burgués de férreas creencias católicas en ese ambiente donde impera la riqueza y la innovación creativa se mueve Dalmos también en la miseria de su familia la ciudad tiene diferentes estallidos la novela tiene mucha acción lo atrapa a pesar de que es una novela larga no tan larga como la catedral del mar pero sí creo que más de 500 páginas usted la lee con bastante rapidez porque la novela tiene un argumento atrapante el personaje Dalmos tendrá que encontrar su auténtico camino un hombre como hombre y como artista alejarse del vino y de las drogas para descubrir que lo que en verdad le importa son sus varoles su esencia el amor de una mujer valiente y luchadora y sobre todo esos cuadros que brotan de su imaginación y capturan en un lienzo las almas más miserables que deambulan por las calles de una ciudad agitada por el germen de la rebeldía Barcelona jóvenes esta es la recomendación que les hace su escritora Rosemary Tapia el pintor de almas de Idelfonso Falcón y jóvenes a leer a leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque depende gracias de la población de Idelfonso Falcón de Idelfonso Falcón de Idelfonso Falcón Gracias.